Estamos ya en un escenario distinto, un cambio sustancial del ciclo de la pandemia, sin perder nunca de vista la precaución y siendo conscientes de que vamos a tener que seguir conviviendo con el virus, como lo hacemos con otros virus, como por ejemplo el virus de la gripe. Pero tenemos herramientas y tenemos conocimiento, cosa que no teníamos hace año y medio y, por lo tanto, estamos mejor preparados y podemos minimizar su impacto. De hecho, lo estamos haciendo. Y en este contexto podemos anunciar que en la próxima orden foral se van a dejar sin efecto la totalidad de las restricciones derivadas de la COVID-19. Por lo tanto, damos un paso adelante muy relevante en el tránsito hacia la normalidad. Por decirlo de alguna manera sencilla, se acabaron las restricciones, salvo las derivadas de los acuerdos interterritoriales de acciones coordinadas de educación y deporte. Mañana, además, hay un interterritorial de deporte donde se hablará de los aforos en la liga. Como digo, eso depende de ese acuerdo. Y, por supuesto, también todo lo que tiene que ver con normativa estatal de uso de mascarillas, que sigue siendo, como digo, obligatorio. En todo caso, como digo, se van a mantener como recomendaciones las medidas preventivas de higiene de mano, distancias, ventilaciones, etcétera. La vacunación es y ha sido el factor clave. Es el factor clave por dos razones que nos llevan a una valoración que apuntala esta decisión que es de calado. Por un lado, los datos. Nueve de cada diez navarros mayores de doce años, el 88,3% tienen una pauta completa de vacunación. Y más de tres de cada cuatro de la población total también están inmunizados, el 77,7%.